¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 21 de la telenovela turca Mujer. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Piril. Ella le pregunta a Bajar la hora de salida de los niños. Bajar le dice que saldrán en cualquier momento. Nisan y Doruk salen de la escuela y abrazan a su madre. Piril los mira desde lejos y solo les dice que dejaron caer la gorra del niño. Bajar le agradece y se van. Cuando Bajar y los niños están llegando al vecindario, se dan cuenta que la policía se está llevando a Seida en una patrulla, luego del escándalo que Hikmet formó por haberlo traicionado. Bajar está preocupada, pero Seida le dice que todo está bien y regresará en unos cuantos días. En prisión, Seida es puesta en la misma celda de Yeliz, quien no deja de llorar. Seida le pide que se calme, pues al menos tiene un esposo que la espera. Yeliz la mira y le dice que eso es lo peor de todo y está acabada. Al otro día, Arif lleva en su auto a Enver y a Bajar hacia la estación de policía para visitar a Seida. Enver se entera de las peleas entre Sirín y Bajar y entre Sirín y las amigas de Bajar. Él les dice que no es posible que esta situación los esté cambiando y haciendo que actúen como personas no razonables. Esto tiene que cambiar. Al llegar a la comisaría, Bajar detiene a Enver y lo abraza. Ella le pide disculpas por haberlo tratado tan mal, luego de todo lo que él ha hecho por su familia. Enver sonríe y le pide que nunca olvide que ella es su hija. Bajar ve llegar al esposo de Yeliz, pero él la mira mal y entra enojado. Enver entra a la oficina del comandante y ve que Sirín está dando su declaración. Sirín le dice a su padre todo lo que esas mujeres le hicieron y es algo que ella no merecía. Enver le dice que sí lo merecía, pues fue ella quien provocó toda esta situación por haber golpeado a Bajar. Enver le pide a Sirín que retire los cargos y deje que se vayan. Por otro lado, vemos a Hatice con el psiquiatra de Sirín. Él le dice que su hija tiene un trastorno severo de personalidad, lo que la lleva a ser una persona suicida. Él le pide a Hatice que no olvide que su hija no es una persona normal. Debe evaluar siempre sus acciones y tener en cuenta que es una persona enferma. Por ahora deben ver si con el tiempo los medicamentos funcionan. Hatice le pregunta qué pasará si los medicamentos no hacen efecto. El psiquiatra dice que hablarán si se llegará el caso. Hatice le agradece y sale del consultorio completamente preocupada. Cuando Hatice llega a su barrio, su vecino Mahir le cuenta lo ocurrido con Sirín. Hatice se va a la comisaría. Una vez allí, ella le pregunta a Enver si Sirín está bien y qué pasó con los ladrones. Enver la mira y le dice que no se trató de un caso de robo. Bajar interviene y le dice a su madre que no hay ladrones. Fueron Yeliz y Seida quienes golpearon a Sirín y se lo merecía porque también la golpeó muy fuerte anteriormente a ella. Bajar comienza a gritarle a Hatice que ojalá hubiera tenido la valentía y la fuerza de sus amigas para haber hecho lo mismo con Sirín. Hatice la mira y rápidamente se acerca y la abraza. Ella le dice a Bajar que Sirín está enferma. Bajar le dice que ella también lo está y también necesita de su madre. Bajar le da la espalda y llora. Unos minutos después, Sirín sale de la comisaría y se va con Hatice. Ella le pregunta a su madre qué le dijo el doctor. Hatice solo le dice que es una persona nerviosa, nada más. Mientras tanto, Seida es liberada, pero Yeliz sale corriendo detrás de su esposo rogándole que no le haga esto. El hombre saca las maletas de Yeliz con sus pertenencias del baúl y las tira al suelo. Luego, baja a los niños de Yeliz y se va. Yeliz se queda llorando desconsoladamente. Bajar lleva a Yeliz y a sus hijos a casa. Ella les pide a todos que suban y le dice a Arif que ella subirá las maletas. Arif le dice que nunca permitirá que ella haga ese tipo de trabajo, aunque sabe que es capaz. Bajar le sonríe y le dice que está bien. Pasan las horas y vemos a Alp sentándose al lado de Piril y le pregunta qué hace. Ella le dice que está organizando el álbum familiar antes de que se vayan de viaje. Ella le muestra las fotografías de sus hijos cuando eran bebés y le dice que crecieron muy rápido. Alp se siente muy mal y le dice que no tiene ninguna foto de Nissan ni Doruk. Incluso no puede recordar la voz de Bajar. Piril solo lo escucha y Alp dice que es afortunado de estar casado con una mujer que lo escucha y que sabe cómo se siente. Él le dice a Piril que pase lo que pase nunca los abandonará. Sin embargo, su pasado siempre será parte de su vida a donde sea que vayan. Piril solo le dice que lo sabe. Es así como acaba el día. Es un nuevo día. Bajar está en la sala con Yelis, Seida, Arif y Ember. Ella les dice que lamentablemente la despidieron de su trabajo y no sabe qué hará ahora. Ember le dice que pronto recibirá su salario y la sastrería empieza a generar dinero, así que estará bien. De todas formas, es mejor que no trabaje ahora. Bajar le dice que ella trabajará hasta que su salud se lo permita, porque después del trasplante no podrá hacer nada. Ember les dice a todos que por ahora tienen dos soluciones. La primera es que Yelis vivirá con sus hijos en casa de Seida y le pagará la mitad de la renta. Y la segunda es que él volverá a mudarse con Bajar. En la noche, Alp está durmiendo con Piril en su cama. Él sueña que Bajar entra a su habitación, se acuesta a su lado y le pregunta si en serio va a abandonar a su familia. Él llorando le dice que debe irse, pero Bajar le dice que no tiene que hacerlo. Debería quedarse porque lo extrañan demasiado. Zarp le dice que ella está muerta, pero Bajar responde que no es así. Ella está viva y le pide que la busque. De repente, Alp grita el nombre de Bajar y se despierta. Él le dice a Piril que soñó con Bajar y le pidió que no la dejara. No puede irse. Piril intenta calmarlo y dice que solo fue una pesadilla. En la mañana, Ferdane, una de las compañeras de Bajar en la empresa y todas las demás empleadas llegan tarde a trabajar. La dueña de la empresa le llama la atención y le dice que vigilará sus horas de llegada de ahora en adelante. Ferdane le dice que si lo hace, ellas pondrán una demanda, así tarden mucho en dar respuesta y no cree que tenga tiempo para eso. Las empleadas de la empresa están molestas porque su jefa despidió a Bajar. Horas después, ella va a supervisar el trabajo de las mujeres y se da cuenta que todas están trabajando a un ritmo muy lento y sin interés. Ella les dice que está bien, llamará a Bajar y le pedirá que regrese, pero necesita que acaben rápido el pedido. Ferdane le dice que entonces la llame ahora mismo. La dueña de la empresa llama a Bajar y le pide que vuelva al trabajo el próximo lunes. Bajar está muy feliz y le agradece. La escena cambia a Seida. Seifu la le ha ordenado que vaya a casa de su hija para dar una presentación en una reunión que tendrán. Seida va a casa de la esposa de Hikmet quien le abre la puerta y le dice que se arregle para la presentación. Hikmet llega a la casa y se entera de que Seida está allí. Él entra a la habitación donde ella está y le dice que le hará pagar por lo que le hizo. Poco después, Seida está cantando enfrente de todos. Y Seifu la no para de mirarla esperando a que se atreva a mirar a Hikmet. Hikmet le dice a su esposa que esa cantante no le gusta y deberían sacarla de allí. Él le dice que puede inventar que descubrió un romance entre él y la cantante y actuar como si estuviera deprimida para que así Seifu la la saque de la casa. Hikmet tiene la intención de hacer creer a Seifu la que su hija ya está enterada de su infidelidad con Seida para que no lo atormente más. La esposa de Hikmet le hace caso y sube a su cuarto. Seifu la va con ella y le pregunta qué pasa. Ella le dice que no le gusta esa cantante y que su sirvienta le dijo que había visto a la cantante besándose con Hikmet. Seifu la se enoja, saca su arma y baja las escaleras. Él grita el nombre de Hikmet quien lo mira asustado. Seifu la fija un objetivo y dispara su arma delante de todos. El capítulo termina con Alp. Él le dice a su esposa Piril que debe hacer algo importante el día de hoy. Ella le pregunta si hoy también irá al cementerio y él responde que no, irá a otro lugar. Alp sube a su auto y conduce hacia el vecindario de Hatice. Él busca el aviso de la sastrería en Ber, pero no lo encuentra. Así que va a la tienda de Mahir, el vecino y amigo de la familia Sesmeli, y le pregunta si en Ber el sastre se fue del barrio. Mahir le dice que sí, pero su esposa Hatice y su hija Sirin aún viven en la misma casa. Alp le agradece por la información y acerca su mano para abrir la puerta. En ese momento Sirin abre la puerta antes que él para entrar a la tienda y queda completamente impresionada al ver a Sarp justo allí. Ellos se miran con gran sorpresa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.